Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo video de mi canal y como pueden ver en pantalla tenemos un super unboxing de estos auriculares de la marca Turtle Beach el modelo es HereForce PX22 y pues fueron recomendados por el canal de Pushale Star que se los voy a dejar en la descripción y se ven bastante lujosos son de la MLG y pues van a ver un poco de lo que se viene para estos audífonos son muy buenos en cuanto a que no meten tanto ruido de fondo así que ya los probé les digo que en el canal de Pushale Star es un amigo conocido vamos a quitar los seguros de aquí quitamos también estos seguros que vienen en la parte de aquí de arriba a ver con esta cosa a ver si los podemos quitar también verdad y ahí están ya quitamos estos de aquí y vamos a esta parte de aquí de abajo le damos aquí y le damos aquí bueno ya lo quitamos ponemos esto por un lado vean el fondo ahí lo alcanzan a ver perfectamente bien ahorita les voy a decir por qué elegí esto ya tuve unos Turtle Beach que fueron la edición especial del Call of Duty y ahorita estoy grabando con unos de la marca Microsoft que pues son económicos valen alrededor de 400 estos valen aquí se ve en pantalla 799 aquí está patrocinado por la tienda Gamers que no los patrocinó lo tuvimos que pagar pero bueno ahí está publicidad para ellos y ahí está como ahorita les voy a enseñar qué es lo que trae por qué lo compré aquí una de las cosas que trae es que estos audífonos los podemos usar mientras jugamos grabamos en la computadora escuchamos el audio del juego y otra cosa especial que trae y no cualquiera lo trae es que podemos conectar los teléfonos celulares aquí para recibir llamada o escuchar música desde nuestro teléfono ahorita les voy a enseñar la función y todo lo que trae así que vamos a empezar vamos a poner esta cajita por aquí ahí la vamos a dejar y bueno no sé si están viendo bien se ve clarito pero bueno vamos a darle vueltecita giramos esto y a ver lo ponemos aquí y vamos a ver que traen como siempre vean su nailito para protegerlo lo ponemos aquí arribita y vamos a empezar a leer vean aquí está una pequeña cajita que vamos a ver qué es lo que traen esta cajita que es lo que contiene lo más común es que vengan sus manuales vean muy grande vamos a sacar todo a ver a ver vamos a ver qué viene aquí viene atención cómo usarlo o algo así y ahí está lo ponemos por un lado esto es el manual que pues que nadie lee pero muy interesante vean lo que les comentaba pueden escuchar todo 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 con los lightchap que uso ahorita no ahí está miren y trae la función de que podemos conectar nuestro celular como les comentaba bueno ponemos esto a un lado unas calcomanías aquí de turtle beach para que las peguen donde ustedes quieran tararararán ahí están quedan a un lado y la cajita que está bastante genial la verdad el diseño es muy bonito muy bonito pero lo ponemos a un lado esto no es lo bueno vamos a ver qué viene en esta otra cajita que nos trae aquí vamos a ver aquí abrir magia ahí está abrimos aquí y vean lo que tenemos por este lado a ver vamos a revisar aquí dice principalmente para que es ahí está miren esto es para que podamos hablar en la charla de xbox mientras jugamos y escuchamos el audio del juego aquí está xbox 360 chat cable este es para la diadema esto se conecta al control de xbox para que podemos platicar con nuestros amigos en línea la xbox light party y todo lo que ustedes quieran esto lo tenemos aquí lo dejamos por este otro lado ahora viene un cable muy importante necesitaremos algunos si lo usan por hdmi tendríamos que conectar un este que les diré el adaptador de tres colores para poder enchufar esto ahí y aquí aquí se conecta nuestra diadema y podemos escuchar el audio del juego les voy a mostrar que es vamos a abrir la bolsita yo tengo unos por ahí porque tuve los los turtle beach de edición de black box 2 vean aquí en esta parte de aquí se conectan las entradas o por aquí también tiene doble a ver si lo pueden captar ahí ahí está tiene doble ahí o aquí son dos aquí están bueno aquí se conecta la diadema que ahorita les voy a enseñar cómo se conecta mientras vamos a poner un lado y al final vamos a armar todo para que vean que no les estoy mintiendo de todas las especificaciones que trae la caja bueno ya que tenemos eso por ahí aquí está el cable que les decía que es de entrar a 3.5 lo vamos a abrir de hecho aquí dice a ver si lo alcanzan a ver a ver se los voy a acercar lo más que pueda y ahí enfócate ahí está esta es entrada de 3.5 milímetro que esto es para que ustedes puedan conectar su celular puedan recibir llamadas estos sirven como unos manos libres estos audífonos sirven como manos libres mientras jugamos lo podemos utilizar y conectar nuestro teléfono aquí o escuchar música esto es una gran ventaja que no lo había visto en otros audífonos así que vean esta es la cajita aquí viene todo lo ponemos también por un lado dejamos estos cables aquí y vamos a sacar lo importante esto es plástico se lo ponemos por este otro lado bueno aquí viene lo principal vean aquí en esto en esto trae los cables vamos a abrir jalamos esto aquí está aquí para que vean genial turte el beach turte el beach esta esta marca de auriculares es muy económica comparación de otras marcas y muy buena la verdad muy buena yo a mí me gustaron mucho los que les comentaba y vean extrae cable esto vamos que está aquí ya no en la caja ya no trae nada más nada 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 por aquí nada por allá lo ponemos también por este otro lado más caja más cajas y aquí es lo que les digo este cable es viene reforzado vean está bien reforzado y esta parte vean vean parece cable de corriente electricidad bien reforzado y aquí les voy a explicar este se conecta a la pc con este podemos grabar en la pc este va a la pc y este se conecta con este aquí miren aquí se enchufa y ya una vez que aprieta ahí esto se conecta al xbox y listo con eso vamos a poder escuchar el juego hasta ahorita ahorita podemos escuchar el juego bueno les voy a leer tantito recuerden que este va a la pc para que podamos hacer videollamadas grabar o lo que ustedes quieran con este usb y no mete nada de ruido bueno eso es lo bueno a ver dejemos este cable que trae ah bueno es el de acá vean aquí es lo bueno y lo importante a ver ojalá y enfócate bueno no se quiere enfocar esta cosa lo más cerca que puedo es ahí bueno les platico un momento vean este botón que está aquí nos sirve para las llamadas de del xbox aquí está la chap aquí está este con este controlamos el volumen del del juego este es el volumen del juego y acá está el volumen de la diadema a ver si no el volumen de la diadema está acá y acá este es otro para subir y bajar acá también tenemos el de la diadema del de este del como se llama del teléfono del teléfono este es la diadema del teléfono para que podamos hacer llamada y todo lo que ustedes quieran y aquí también tiene otro para más o sea tiene una infinidad de cosas vean vean para subir bajar y todo pueden controlar cada dispositivo ya sea para para chap de juego juego y para llamadas de teléfonos celulares bueno aquí va lo importante en esta entrada es 2.5 milímetros no sé si alcanzan a enfocarnos se enfoca muy bien aquí en esta de aquí bien aquí 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 se conecta el cable este que va acá se los voy a sacar y le voy a mostrar para que luego no digan y no les cuenten que es mentira bueno vean se los saco y les voy a mostrar un control de xbox para que vean que no les estoy mintiendo aquí lo pongo bueno esto lo que van no perdón no es este me equivoqué es este es es del teléfono saque el de 3.5 pero el que van a usar es de 2.5 2.5 es este que tenemos por aquí vean la entrada es más pequeña comparación de este que les había mostrado es más pequeña ahí está más pequeña bueno lo que van a hacer es conectar esto aquí ahí está conectado perfectamente bien vamos a desarrollar esto porque es un caos bueno ya que conectamos el control ahí vean aquí lo pongo ahí lo pueden ver está conectado vamos a conectar esta otra entrada aquí miren es más pequeña no se van a no va a haber pierde y la conectan aquí ahí y a la vez ya van a poder escuchar el juego hablar en la pc y escuchar la party de la xbox con esto ya estamos perfectamente equipado bueno que ustedes dijeran ay wey quiero conectar mi teléfono porque quiero escuchar música de mi teléfono o estoy esperando una llamada y luego si tengo las diademas puesta van a decir ay wey no voy a escuchar nada en el pastel bueno les voy a mostrar como funciona esto les voy a enseñar con mi teléfono una desmostración vean todos los teléfonos la mayoría trae lo que es la entrada 3.5 lo van a agarrar y lo van a insertar aquí y listo les detecta que tienen una diadema conectada perfecto y ahora lo que van a hacer es lo siguiente en esta entrada que dice aquí que es de teléfono lo van a conectar y listo ya tienen conectado el juego de xbox su audio ya tienen conectado el micrófono de la pc ya tienen conectado la charla de juego de la xbox party y ya tienen conectado su teléfono todo a la vez lo pueden usar sin problemas aquí pueden controlar todos los volúmenes aquí les dice a los lados y sin problemas van a poder usar todos los dispositivos bueno ya tenemos conectado todos que nos hace falta pues lo que estábamos esperando que es estos audífonos super pro que ya se le está despegando la calcomanía se la quitamos ahora le para acá y vean 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 nada más en esta parte de aquí mira turtle beach bien bonito se los pongo de este lado para que lo lean ahí está turtle beach bueno esta parte de aquí viene bordado señores viene completamente bordado no sé si es a mano pero está bordado y está tiene una muy buena textura esto esto es lo bonito esto es completamente cómodo y vean es completamente flexible no les va a dar dolor de cabeza no les va a dar nada es muy cómodo estos auriculares muy cómodos y le dan ventaja porque esto lo hace ver más bonito miren mlg mlg ahí está el modelo y la mlg se ajustan señores se ajustan claro que si se ajustan vean si tienes una cabeza enorme con esto lo ajustas va a decir ay no me va a quedar nel ahí está vean se ajusta se ajusta también lo pueden hacer más pequeños para los que tienen la cabeza más chiquita ahí está y se ajustan y no apretan bueno aquí está esto una desventaja que tiene es que esto no se puede quitar es el micrófono esto no se puede quitar esto ya viene aquí vean tiene un protector pero esto ya no se puede quitar no importa pero está muy flexible vean está reforzado tiene un antipop pequeño que es este que está aquí y esto es muy cómodo la verdad es muy cómodo y lo que van a hacer es para que funcione ya todo 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 ahora escuchar el juego ahora esta viene con 3.5 ustedes dicen esto lo pueden usar para para escuchar música en un celular también lo pueden agarrar para escuchar música en su pc o sea tiene su entrada 3.5 que esto no lo limita a nada simplemente lo conectan aquí y vean señores tenemos todo conectado este es el audífono que es los turtle beach aquí va la charla de xbox aquí va el celular y acá tenemos el micrófono y el audio del juego ahí está todo todo en un solo dispositivo la verdad es muy ventajoso y por cuánto por 799 pesos 799 pesos no creo que cueste más así fue como lo conseguí una muy buena oferta el micrófono no mete nada de ruido la verdad se los recomiendo ampliamente y pues nada esto es todo lo que trae exactamente y cómo cómo funcionan eso es todo lo que van a hacer yo se los recomiendo ampliamente y si tienen alguna duda déjenme en los comentarios y yo con gusto se las voy a responder bueno espero que les haya gustado este unboxing unboxing muy especial porque me gustaron estos audífonos bastante 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 así que pues no olviden dejar like compartir que eso ayuda mucho para seguir creciendo y si no estás suscrito te invito a que te suscribas hay vídeos diarios de plantas versus zombies sniper clip gta 5 destiny y muchos juegos más que vamos a traer al canal minecraft tutoriales retos y todo lo que quieran ver un boxing y bueno pues hasta aquí nos vemos hasta la próxima se cuidan gente sale mi gente bonita bye